La semana de la chilenidad Lucas, recuerda que la próxima semana es la semana de la chilenidad Oh, ¿verdad? Estaremos de lunes a jueves vendiendo muchas comidas ricas Sí, comidas típicas chilenas tales como empanadas, cuchuflí, chaparritas y cholipales y mucho más Ay, qué rico, se me hizo agua la boca Pero... ¿Cuánto dinero tengo que traer? El precio se encontrará en la descripción de Instagram y Facebook Ah, muy bien Bueno, los dejamos a todos invitados Lucas, recuerda que también en la gala 15 se encontrarán diversos juegos chilenos como el volantil, cabela de saco y también la rayuela Ah, entonces los dejamos a todos invitados a seguir en las 15 Bueno, y... Espero que lo disfruten...